... Para hacer esta asamblea es que finalmente cortaron el Metroburre. Recordemos que ayer había estado cortado entre las 12 y las 6 de la tarde. Dijeron que el mismo gesto de buena voluntad lo liberaban, pero ahora se volvió a cortar y además con la siguiente particularidad. Quedaron muchos colectivos atrapados, sobre todo aquellos que vienen de zona sur, aquellos que quedaron entre Moreno y Belgrano. Había una cuadra completa de colectivos que quedaron atrapados por este corte que si no les permiten pasar van a tener que sacarlos en marcha atrás. Está por empezar, todavía no empezó la asamblea, pero está por empezar una asamblea y por eso decidieron cortar el Metrobús. En realidad lo que ya no se anticipaban antes de que se diera esta medida es que ayer habían levantado el corte del Metrobús como gesto de buena voluntad y además a la tarde para permitir a los trabajadores a volver a sus casas, pero que no haber tenido respuestas que hoy deciden no ver. Se hace cuando a la altura de Moreno, me parece que quedaron muchos colectivos atrapados, ya los que vienen detrás de Belgrano son los mismos que están intentando doblar por Belgrano, pero hay que quedar atrapados muchos colectivos que habrá que ver cómo hacen, si salen en marcha atrás, si sirven. Guarda, guarda, guarda el aire. Mirá, por lo menos los que llegaron hasta Belgrano doblan en Belgrano, que es la visual que nosotros tenemos de acá. Estos quedaron acá y posiblemente tengan que salir en marcha atrás. ¿Cómo está? ¿Buen día? ¿Te sorprendió este corte? Sí, lo conseguí. Los pasajeros que se bajan de no muy buen humor, no se esperaban. Se decía que iba a estar abierto el Metrobús toda la mañana. Todos los manifestantes que están acampando acá se están concentrando en el centro de la nube de julio y por eso es que se corta la circulación del Metrobús. Bueno, y vemos que la mayoría de los pasajeros optan por bajarse acá y caminar las últimas cuadras. Gracias, señor. Sí, fíjate cómo corren los inspectores de las líneas de colectivo para tratar de reorganizar el tránsito. A ver, ¿por dónde les van a mandar los colectivos? Corren, lógicamente. Mirá, algunos están saliendo en marcha atrás. Acá, por ejemplo, hay un colectivo de la línea 59, detrás uno de la 129, uno de la línea 45. Están saliendo en marcha atrás directamente los colectivos que quedaron acá atrapados. Al único colectivo que iba hacia Constitución, que había quedado atrapado del otro lado, le abrieron para que pase, pero acá, que es una cantidad muy grande de colectivos, directamente los están haciendo salir en marcha atrás. Y ahora, fíjate, te vamos a mostrar al fondo, los que vienen desde Constitución doblan todos en Belgrano. Llegan a este punto y doblan en Belgrano. Llegan a este punto y doblan en Belgrano.